¡Suscríbete al canal! Una semana escuchamos de un nuevo caso, y las cifras relacionadas con cárcel en el mundo son alarmantes. Solo en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud tiene registrado que hubo más de 14 millones de casos nuevos y 8.2 billones de muertes relacionadas con esta enfermedad. Pero todo comienza con una pequeña célula, casi imperceptible. Esta, por interacción de factores genéticos del paciente o por otros agentes externos, sufre una lesión que constantemente avanza. Se inicia un proceso en el que la multiplicación de células anormales se extiende más allá de sus límites. A pesar de ese inicio insignificante, sus resultados desatan una de las más terribles y inmortales enfermedades del siglo XXI. El cáncer es una de las enfermedades más difíciles de combatir, pero más sencillas de prevenir ya que sus principales factores de riesgo son hábitos de los cuales tenemos control, como la dieta, la actividad física y la exposición al sol. Su prevención es cuestión de decisión, por eso estar informado es vital. ¿Le gustaría participar en una actividad con nosotros para saber cuáles son algunos tipos de cáncer y cómo puede prevenirlos? Sí. Ok, venga, acompáñame. Muy bien, señor Leonardo, mire, aquí tenemos unos botecitos con diferentes tipos de actividades. Bueno, en este tenemos algunas causas, aquí tenemos los tipos de cáncer y aquí prevenciones. Lo que usted tiene que hacer es colocar en esta pirámide de menor a mayor riesgo lo que usted considera que puede provocarnos cáncer. Muy bien. Muy bien, señor Leonardo, ahora vamos a conocer la opinión de nuestra experta para saber si lo que usted colocó en este pizarrón está de manera correcta. Muy bien. Ok, al parecer pues se ve bien la mayoría. Este, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué cáncer nos puede dar el virus del papiloma humano? Esto se da transmisión sexual, o sea, quiere decir que mayormente es en las áreas genitales. Este es el que debe ir aquí. Este, cáncer cérvico uterino, porque afecta el útero, ¿ok? ¿Usted fuma? Un poquito. A ver, pues hay que, para evitar, ¿qué vamos a hacer para evitar el cáncer de laringe y el cáncer de pulmón? Evitar y no fumar, ¿ok? Muy bien, licenciada. Ahora, señor Leonardo, ya sabemos lo que debemos hacer para poder prevenir estas enfermedades y tener una mejor calidad de vida. ¿Muy bien? Gracias. Hablar sobre el cáncer puede ser algo difícil, incluso en el círculo familiar. Al enterarnos de que uno de nuestros seres queridos tiene esta enfermedad, llegan muchos sentimientos como tristeza, enojo y temor. Ni para el paciente, ni para la familia es fácil saber qué decir. Pues bien, hoy a lo largo de este capítulo hablaremos sobre este tema. Buscaremos comprender mejor qué es el cáncer, aprenderemos algunas maneras de prevenirlo y, para todos aquellos que ya lo padecen, nuestros expertos compartirán algunos datos para controlarlo. Esto es Saber Vivir. A nivel de las células, puede ocurrir algunos cambios, daños en las células, que van a dar como resultado que se pierda una capacidad que tienen las células de autocontrol y entonces empiezan a crecer células donde el cuerpo no las necesita o células viejas dañadas que no, que deberían de morir, deberían de salir del cuerpo, siguen permaneciendo y eso va a dar como resultado la formación de una bolita. Esto es un tumor. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de tumores malignos. Y dentro del cáncer se engloban aquellos tumores que se originan de la cubierta interna de los órganos que se llama epitelio, eso se llaman carcinomas. Es lo más cerca a cáncer, pero también dentro del concepto cáncer entran aquellos cánceres que se originan del tejido de sostén del cuerpo, es decir, los músculos, los nervios, los tendones, el tejido graso, el hueso. Ahí pueden surgir algunos tumores que se llaman sarcomas. Y esto es también parte de esto que estamos diciendo, este grupo de enfermedades que se llaman cáncer. Hay cáncer de la médula de los huesos y se llama mieloma. Hay un cáncer que se origina de las células que están en la médula de los huesos y eso se llaman leucemias. Hay un cáncer que se origina de los ganglios linfáticos y se llama linfoma. Entonces, cada órgano del cuerpo humano puede dar lugar a un cáncer, a un tipo de cáncer. Hay tres tipos de tratamiento ortodoxos o convencionales contra el cáncer. Número uno es la quimioterapia. Son medicamentos que se inyectan en la sangre. El segundo tratamiento es la radioterapia. La radioterapia es igual que tomarse una placa de rayos X, pero es con mucha más fuerza, con mucha más energía, capaz de destruir células con cáncer. Esto no duele, el paciente entra, se pone en la máquina, es una máquina que genera la radiación y se va a poner en el área afectada. Y tiene la capacidad de destruir las células con cáncer. Últimamente, este tratamiento lo estamos dando en combinación con quimioterapia en dosis más bajas que las dosis para destruir células tumorales. Y el resultado es mucho mejor. Casi la mayoría de los tratamientos tienden a ser combinados entre radioterapia y quimioterapia en una dosis un poquito más baja, pero que hace que las células se sensibilicen y entonces la radiación puede hacer un mejor efecto. Y finalmente, el tercer tratamiento que tenemos contra el cáncer es la cirugía. La cirugía es la piedra angular del tratamiento del cáncer. Es el área o el tratamiento que por sí solo puede ofrecer mayor oportunidad de curación de cáncer. Es decir, que el paciente puede estarse bañando todos los días en quimioterapia, en una burbuja con quimioterapia y radioterapia, pero si no va el cirujano, quita el tumor, quita la parte afectada, pues va a ser muy difícil que podamos controlar esa enfermedad. La cirugía tiene la capacidad de remover el órgano afectado con el tumor y entonces, pues quitamos la mayor parte del tumor para que entonces esos tratamientos de quimio o radioterapia con menos volumen tumoral, esos tratamientos pueden tener un mejor resultado. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema tan difícil. Cuando los seres humanos recibimos la noticia de que tenemos cáncer, lo podemos tomar como una sentencia de muerte, pero posiblemente no. Para eso está con nosotros en el estudio el licenciado Misael Guevara. Él es psicólogo y nos va a explicar un poquito más acerca de los factores psicológicos de esta enfermedad. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Gracias a ustedes por esta gran invitación y el honor de estar aquí. Licenciado, ¿cómo enfrentarlo? Cuando recién te dan la noticia, durante el tratamiento, después del tratamiento, ¿cómo afrontarlo? Cada paciente que recibe este diagnóstico es distinto, lo asimila de manera diferente. Entonces, la psicooncología no ha podido hacer un protocolo situacional para poder ayudar a estas personas a recibir mejor la noticia. Son tratamientos invasivos, inclusive los síntomas adversos de las famosas quimioterapias son muy difíciles y esto conlleva a que el paciente tenga bastantes situaciones emocionales y conductuales, tal vez. Usted acaba de hablar de las situaciones emocionales, muy interesante, pero cuando un paciente tiene cáncer, no solo él lo padece, tal vez la enfermedad sí, pero que en cuanto a la familia, emocionalmente hablando, ¿cómo es la ayuda que ellos debieran de recibir o autoayudarse? Cabe mencionar aquí que las personas que reciben el diagnóstico difícilmente hacen saber a los familiares del diagnóstico. Viene esto a raíz de la negación del individuo y cuando un familiar se entera de que tiene cáncer algún individuo cercano a su entorno, ya ha pasado algún tiempo y probablemente la dinámica familiar no ha ayudado al paciente que ha recibido este diagnóstico para poder sentirse un poco mejor. Licenciado, ¿cómo ayuda usted a una persona con cáncer como psicólogo? Mira, te voy a mencionar un solo caso. Una señora de 45 años, recién divorciada, recibe la noticia de que tiene cáncer de mama. Ella llega al consultorio con una negación bastante grande, es decir, todo está muy bien, no pasa nada, me siento bien, pensé que iba a ser diferente, pero entonces la característica principal de un psicólogo es saber observar no solamente la conducta del individuo, sino también la forma en la que expresa su lenguaje corporal es importante en ese sentido. Y entonces, mira, claro que depende mucho de cada paciente, pero te estoy contando de este. Y lo único que yo hice es, señora, usted tiene un cáncer, ¿sabe la magnitud de este diagnóstico? Y empezamos a trabajar en qué consiste el diagnóstico, porque algunas personas pueden recibir el diagnóstico de manera negativa, pero ella en especial me ha sorprendido mucho porque lo recibió muy bien. Ahora, también tiene mucho que ver la etapa y la temporada de la que vivimos. Estamos en una sociedad informativa, la internet nos ofrece información, no, basta, que también nos puede ayudar a capacitarnos de cierto modo. Esto no quiere decir que no tengamos que ir al médico para recibir la información correcta. Y por supuesto, es importante que para estas personas, como la señora que te acabo de comentar, nosotros seamos puntuales en los conceptos básicos. Es decir, qué bueno que estás tomando bien el diagnóstico del cáncer, pero tiene sus dificultades y necesito que te prepares para ello. Para terminar, rapidito, me gustaría que nos comentara, como sociedad, qué aspectos emocionales debemos tomar en cuenta para ayudar a nuestros amigos o pacientes, a gente que conozcamos que tenga cáncer. Mira, yo te hablaría en ese sentido con respecto a la discriminación. Muchas veces los grupos sociales, sin querer, sabemos que la persona que nos visita tiene cáncer y empezamos a aislarlo. No te levantes, no te preocupes, no, yo lo hago. Y empezamos a aislarlo. Y podemos caer en un punto de discriminación. Y yo creo que como sociedad podemos contribuir mucho en ese sentido. Las personas con estos diagnósticos sí tienen dificultades, sí tienen aspectos muy importantes a tomar en cuenta, pero también siguen siendo útiles y también necesitan sentirse útiles en la sociedad. Es decir, creo que el tema de la discriminación para mí sería una de las contribuciones mayormente posibles que nosotros podamos tener. Pues licenciado, muchísimas gracias por haber compartido esta información. Estoy seguro que va a ser muy útil para nuestros televidentes. Al contrario, definitivamente muchas gracias por esta invitación. Que sea de mucha bendición esta información para ellos. Y a ustedes les invitamos a que continúen con nosotros. Hay muchísimo más información de la cual vamos a hablar en este programa. Y recuerda que lo más importante para ti y tu familia es saber vivir. ¡Gracias! 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 Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. No es fácil estar longe de casa. La experiencia del conocimiento. La experiencia del conocimiento. La experiencia del conocimiento. Que Dios siempre va a estar ahí, donde ustedes. A veces somos más parecidos a lo que pensamos y razones que nunca hay que presentarles. Nosotros somos todos hijos y hijos de un mismo Dios. Cuando todos los hombres van a morir. Todos los hombres, todos los hombres. Todos los hombres, padres, estrangeiros. Estamos muy longe de la casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Mi nombre es Arnulfo Pimentel Sánchez. Tengo 67 años de edad. He sido pastor por 45 años. Yo tuve un problema de linfoma, linfoma no Otkin. Para mí no sabía qué significaba. Sencillamente era un cáncer, uno de los tipos de cáncer en la sangre. El tratamiento que me indicaron, yo agradezco a Dios porque fue un proceso después de descubrir el problema muy rápido. Inmediatamente en la segunda cita, ya me estaban dando el tratamiento. Quimioterapia. Ahí empezó todo. Yo tengo algunos familiares directos que tienen también un problema de cáncer. Pienso que tenemos un poquito de tendencia por la herencia. Y la propia enfermedad te baja el ritmo de vida. Te baja también lo que te gusta hacer más. Hay algo que es bueno señalar. Busqué más las promesas de Dios en cuanto a la salud. Las conoce uno, las enseña, las presenta con el enfermo. Pero ahora eran para mí las promesas, no eran para otra persona, eran para mí. Y sí pude ver la mano de Dios trabajando en esa dirección. Los hábitos de salud no hemos cambiado mucho, pero sí hemos reforzado. El ejercicio, la alimentación, tratamos de comer lo mejor, de hacerlo mejor en ese terreno. Tres caminos a través de nuestro cuerpo, a través del médico y Dios trabajando directamente. Y en cualquiera de esos casos, es Dios finalmente el que da la salud. Como ya hemos visto en este y otros capítulos, es vital para todas las personas que su cuerpo se mantenga activo y disfrute de jornadas frecuentes de ejercicio. Pero, ¿qué pasa con las personas que padecen cáncer? ¿Cuáles son las actividades físicas recomendadas para ellos? ¿Y qué cuidados deben tener? A continuación, el Dr. Andrés Ramírez nos platicará al respecto. Bueno, el problema del cáncer es no solo el cáncer, sino lo que se da para tratar el cáncer. Sobre todo los efectos de la quimioterapia, la terapia y la cirugía. Se ha comprobado que cuando se hace ejercicio, ayuda a liberar mejor la toxicidad de los medicamentos que se usan. También ayuda a la fatiga, que es uno de los síntomas más clásicos en paciencia con cáncer. Porque todo el quimio le deja generar mucha fatiga, mucho agotamiento. Entonces, se ha comprobado que cuando se hace algo de ejercicio, aeróbico sobre todo, ayuda a mejorar la oxigenación del cuerpo, la liberación de la toxicidad del medicamento que se usa y favorece una mejor circulación de la sangre. Entonces, usualmente se ha visto que el cáncer que hace ejercicio tiene una mejor respuesta inmunológica también. Porque estimula unos elementos que se llaman citoquinas, células asesinas. Son más efectivas, son más activas. También la célula tiene un elemento muy interesante. Tiene un reloj que dice, ¿tanto tiempo vas a vivir? Se llama aptopsis. Entonces, cuando se hace ejercicio, se activa ese sistema y la célula cancerosa se segura más fácilmente. Entonces, por eso, durante el tratamiento, tanto por la fatiga que el paciente tiene, que le ayuda a oxigenarse mejor, como la acción inmunológica de su cuerpo que se activa mejor, es bien importante hacer ejercicio. Es más, se han hecho estudios y se ha visto, por ejemplo, que pacientes que hacen ejercicio vigoroso moderadamente, puede tener un riesgo un 50% menos de reincidencia del cáncer de mama. Porque al hacer ejercicio se evita mejor el estrógeno, hay menor índice de estrógeno en la sangre y eso reduce la incidencia del cáncer de mama. Y también se ha visto que reduce la incidencia del cáncer de mama. También, por ejemplo, el cáncer de próstata, que es un cáncer que está conectado con la acción de una hormona de mama de testosterona. Se ha visto que el proceso que hace ejercicio vigoroso, claro, bien regulado, reduce el nivel de testosterona y eso ayuda a la evolución mejor del padecimiento. Entonces, hay varios elementos, tanto por la defensa del cuerpo, como mejorar el sistema cardiovascular, sistema circulatorio, que ayuda a ser un mejor sobreviviente del cáncer. Para hacer ejercicio, un paciente con cáncer hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La persona, porque debe ser individualizado el ejercicio, porque entonces las personas toleran el ejercicio, dependiendo de qué tipo de cáncer que tiene y qué limitación les produjo la operación que tuvieron o la ayuda que tienen. Entonces, hay que ver el tipo, la frecuencia, la regularidad y la intensidad del ejercicio. O sea, pero todos pueden hacer cierto ejercicio. El que todos pueden hacer muy fácilmente es el caminar, es algo que todos pueden hacer. Sobre todo ejercicio de respiración hondas y profundas. En las mañanas unos 15, 20 minutos y en las tardes tipo paseo. También se ha comprobado, ¿verdad? Que en pacientes con cáncer, como sufre mucho estrés, mucha tensión, mucha presión, se ha visto que caminar descalzo en las mañanas con el pasto húmedo fortalece el cerebro, relaja el sistema nervioso y hace un ejercicio de respiración de profundas, hace más oxígeno en su sangre, tiene mejor recuperación tanto de las heridas que pueden tener o procesos inflamatorios que pueden padecer. El ejercicio en general ayuda mucho a cambiar el estado anímico, ¿no? Entonces un paciente con cáncer generalmente está con mucho miedo, con mucha ansiedad, mucha angustia, mucha desesperación. Entonces cuando tú vas caminando, cambia tu estado depresivo, o sea, se generan ciertos químicos que te hacen sentir mejor, induce un sueño más relajado, se genera más serotonina que da bienestar, alegría. Entonces, es bien importante, sobre todo el paciente cuando tiene cáncer que tiene mucho miedo, a veces se deprime y no tiene deseo de hacer nada, ¿no? Entonces cuando camina sin el deseo de caminar solo porque sabe que lo necesita, es curioso que cuando regresa de la caminata siente más animado, con más entusiasmo, con más espíritu de lucha, de hacer algo contra su enfermedad, o sea. Entonces, es importante aprender a hacer cosas aunque no tenga el deseo, solamente sabiendo que son saludables, porque el enfermo con cáncer, usualmente en su depresión no tiene el deseo ni de caminar ni de disfrutar de la vida. Entonces cuando lo hace sin el deseo, después de sentir el beneficio de haberlo hecho, cada día le va a ser más fácil integrar ese hábito en su vida, ¿verdad? Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Liz Poesan. Ella es licenciada en nutrición y también tiene una maestría en administración. Y ella nos va a platicar un poquito más acerca de los cuidados en la alimentación y la nutrición de los pacientes que tienen cáncer. Licenciada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros. Es un gusto estar aquí. Licenciada, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole, ¿cuál es el beneficio de alimentarse adecuadamente durante el padecimiento del cáncer? Para una persona que tiene cáncer. En esta etapa especial, el sistema inmunológico está muy debilitado. Entonces la alimentación juega un papel muy importante para fortalecer el sistema inmunológico. Sabemos que un organismo se va a recuperar, fuimos hechos, para que en una situación de enfermedad, cuando ponemos las condiciones adecuadas, el cuerpo tiene la capacidad de restablecer nuevamente a sus funciones. Así que la alimentación sí juega un papel muy importante. Yo he escuchado, Licenciada, que he leído que posiblemente algunos alimentos o la forma en la que uno come pudiera causar este padecimiento también. Definitivamente. Hay muchas dentro de la alimentación. Hay numerosos estudios donde se ha encontrado muchos alimentos que están relacionados con el cáncer. Uno de ellos es la caseína que se encuentra en los lácteos. Eso se ha visto en diversos estudios, la relación que tiene con diferentes tipos de cáncer. Entonces, si la alimentación pudiera afectar, en este caso los lácteos, ¿verdad? Sí. Licenciada, las personas que tienen cáncer reciben, ya hemos escuchado, quimioterapia, radioterapia, pero ¿afecta en estos tratamientos la alimentación del paciente? Sí, sí. Cuando una persona se va a someter a una quimioterapia, hay que reforzarla antes con alimentación, con alimentos verdes, con una dieta basada en plantas es la alternativa para esto y lo que se ha visto que funciona. Los verdes, las hojas verdes, las plantas con los colores que tienen, el color morado, el verde, el anaranjado, todas estas van a ayudar en diferentes maneras a bloquear todos los caminos para el cáncer. Entonces, son los antioxidantes, los fitoquímicos, que están presentes en los productos de origen vegetal. Por eso es muy importante una dieta basada en plantas. Y específicamente, si nos gustaría que nos dijera qué tipo de alimentos, usted ya nos mencionó algunos, pero a los que la gente pudiera acceder fácil, que pudiera comprar a la tienda, que ayudan a este padecimiento. Muchos de esos los tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, el romero. ¿Usted conoce la planta del romero? Sí, sí, sí. Que tiene un olor como arbolito de Navidad. Esa es la planta que tiene más antioxidantes, más potencia antioxidante de las plantas, el romero. Y se puede utilizar en la cocina. Por ejemplo, las lentejas que le pone uno un diente de ajo y las cocina con romero, el sabor es totalmente diferente. Casi todas las hierbas de olor, especialmente el romero, el orégano, el tomillo, todas estas tienen una acción protectora contra el cáncer porque fortalece el sistema inmunológico. Ahora, hay otros entre los alimentos de la dieta basada en plantas, los alimentos vivos, los germinados. Estos ayudan mucho también para... El alfalfa, el de soya. De hecho, hay uno, el brócoli, el germinado de brócoli, porque se han hecho estudios donde en seis horas ellos ya produjeron una de las sustancias, el sulforafano, que es un agente muy poderoso para estimular el sistema inmunológico. Qué interesante. Y déjeme decirle algo, se han hecho estudios cuando se da este tipo de alimentación, se han disparado en estudios más de 500 genes en el organismo con este tipo de alimentación. Bien, licenciada, y qué interesante que son cosas que nosotros tenemos en la casa. Pues muchísimas gracias, licenciada, por toda esta información y por haber aceptado también nuestra invitación aquí en el estudio. Ha sido un gusto estar con ustedes. Es cierto que ninguna persona ni ninguna familia está preparada para la llegada del cáncer. Pero también es cierto que ninguna persona ni ninguna familia está libre de que algo como esto le suceda. Aferrarnos a Dios cada día y preocuparnos por vivir una vida saludable que involucre nuestra mente y nuestro cuerpo es la mejor manera de enfrentar esta situación. Infórmate lo que más puedas sobre esta enfermedad. Y si descubres que dentro de tus hábitos hay algunos que pueden llevarte a sufrir algún tipo de cáncer, abstente ya y empieza a tomar decisiones que vayan en favor de tu salud y la salud de tu familia. Pon en práctica las recomendaciones brindadas a lo largo de este programa y recuerda que lo más importante para todos es saber vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!